La interferencia y hacer que el video se repita requiere de muchos conocimientos. Los encerrarían por 30 años si los atraparan. ¿Por qué dejar testigos? Por primera vez me alegra que lo hicieran. Le dije a tu madre que te mantuviera en casa. Hizo lo mejor que pudo si eso te sirve. ¿Por qué la escucharías? ¿O a todos los demás? Amaba ese auto. Mi papá me lo dio cuando cumplí 21 años. Alguien lo destruyó y no puedo permitirlo. Bien. Estás aquí. ¿Qué tienes? ¿Un número de matrícula, por ejemplo? ¿Pudiste ver al conductor? ¿Viste el auto que te golpeó? ¿Viniste hasta aquí cuando deberías estar en casa sanándote? ¿De qué nos sirve tu presencia? Nos darías un minuto. Llevé a mi equipo a una emboscada. ¿Crees que me quedaré en casa sintiendo lástima por mí y dejar que lo arreglen solos? ¿Me respetarían por eso? Las cosas pasan, Dina. La operación estaba bien planeada y lo hiciste bien. Hasta el momento en que quisiste ser Steve McQueen y hacer todo sola. ¿Qué se suponía que hiciera? Además, casi los atrapó. En lugar de eso, casi te matan. La OIG va a investigar. ¿Cómo no hacerlo? Un camión lleno de armas desapareció. Sugiero que cooperes. Por tu bien. ¿Quieres saber lo que están pensando estos tipos? Que eres fantástica. Si hay algo que quieras decirme, dímelo ahora. Antes del interrogatorio oficial. Ojalá pudiera. Agente especial Madani. Si no estás muy ocupada salvando el mundo libre, pensé que te podría interesar ir a tomar un trago un día. Oh, por cierto, soy Billy Russo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!